... Así llegamos al final de este programa del día de hoy que espero que hayan disfrutado muchísimo como me gusta el ruidito de las texturas a nivel de piso interesantísimo, medio difícil caminar bueno, decirles que espero que ustedes hayan puesto manos a la obra de lo que le hablamos de la huerta, lo que le hablamos del jardín y si no sale y se pone a trabajar y disfruta del área del parque agradecer la indumentaria que en el día de hoy corresponde como siempre a las diferencias de Juana Alejandra eligió mucho color para este atuendo un jean de la colección ya de colores de primavera en este caso un verde que creo que le llaman verde cirugía corte de jean, camisa rayada en tono bisón con clarito con manteca divina la camisa, divino el pantalón y el colgante también interesantísimo las diferencias de Juana ustedes lo encuentran en Caronti 760 tengan en cuenta el color que viene para esta primavera-verano tanto a nivel de jean como la colección de camisas que tiene bellísima, agradecer como siempre a Selecta del Bahia Blanca Plaza Shopping que nos peina, agradecer a Cristina de Uñísima a Cristina ustedes la llaman al 154-23-31-94 y piden una hidratación de su piel, de sus manos, de sus pies y también un tratamiento de belleza recuerden 154-23-31-94 decirles a ustedes que si se perdió algún detalle del día de hoy sobre todo porque estamos hablando de tareas y es bueno que usted las realice que tome contacto con la tierra no solo le va a hacer bien desde el punto de vista de ver su jardín bonito sino también que va a hacer muy bien a su salud mental va a bajar su nivel de estrés el contacto con la tierra es maravilloso tiene para la página www.arquitecturapaisajista.tv ahí puede ver todos los programas como si también tiene un direccionario sumamente útil tiene nuestras vías de contacto a través de Facebook a través de nuestra dirección de email y nosotros tenemos una colección de DVDs del programa que están a su servicio lo pueden pedir vía web o pueden ir a su vivero amigo y preguntar por ella decirles que fue un placer compartir este día con todos ustedes y nos encontramos dentro de 7 días para seguir disfrutando ya si una primavera bellísima en esta ciudad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!